Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero el final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invito A tocar la suavecita Y en mi piano deses triste Si en la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le saque A veces pega de baja pero estoy muy bien no duerme Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Como brilla fuerte y alta Vivo por ella y propia piel Si ella calda en mi calda Mis suegras, las suegras, me estallan Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida y la vida Si está justo a mí Si está justo a mí Si está justo a mí Cada día una tonjiza, la truja tonjiza, es ella también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, fin y sincera de por vida. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida.